Emprendedora Zenaida de la Cruz Cóndor Y felicitarles también a su hijo José Antonio Arias de la Cruz El acompañamiento musical de la orquesta Los internacionales Celita Hermanos Guadalupe Carlos Alberto Guadalupe Pizarro en la dirección El vestuario de color celeste y celestito como el azul cielo celeste de Caruamayo Como las aguas azulinas celestes del majestuoso lado Chicha y Cocha Como las aguas azules celestes de San Ipaico, fuente de vida líquida de Caruamayo Ahora es, así, así, por tu canto a mayo Vamos a la elegancia de la mujer roca guadalina Ahora sí, las mujeres se han reactivado Una guadalina de las mujeres, a ver Tres olas por la mujer de San Ipaico Marino ¡Jijí! 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 ¡Alma falla! ¡Jijí! 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 ¡Jí! 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 ¡ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.